Ese amor, 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 amor que no es como antes Música Ese tierno y inmenso amor que vivimos tú y yo Así fue nuestro amor, amor de estudiantes Me acerqué hasta un jardín, luego de eso te una flor Y voy a revivir recuerdo del antes Solo ahora me queda recordar aquel amor que vivimos tú y yo Ese amor, 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 amor de estudiantes Ese amor, amor, amor que no es como antes Ese amor, 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 amor de estudiantes Ese amor, amor, amor que no es como antes Ese amor, amor, amor de estudiantes Ese amor, amor que no es como antes Música Ese amor, amor, amor que no es como antes Ese amor, 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 amor que no es como antes Ese amor, amor, amor que no es como antes Ese amor, amor, amor de estudiantes Ese amor, amor que no es como antes Ese amor, amor, amor que no es como antes Música